Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika Members nos pusieron una misión muy importante y es conseguir de hogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Bueno, él es Otto, tiene aproximadamente 9 años y resulta que la mamá humana se enfermó y las hijas de la señora decidieron sacar todos los perritos de la señora a la calle. Así que este está disponible, necesita un hogar espectacular. ¡Gracias!